Hay una ciudad en el mundo que quiere prohibir que uses el celular mientras estás en la calle y te lo contamos en este Express Mientras que aquí en Chile, en la ciudad de Concepción, se instalan semáforos para los distraídos por el celular en Estados Unidos se busca crear una ley para multarlos Y sí, parece radical, pero los accidentes por peatones en la calle en un altísimo porcentaje están involucrados por el uso de teléfonos Honolulu, la capital de Hawái, está buscando que se apruebe una regla denominada Ley del Caminante Distraído Según explica Kirk Cowell, alcalde de dicha localidad se supone que ningún peatón tiene que estar mirando un dispositivo electrónico móvil mientras cruza la calle o la carretera Y ojo, no solo afecta al uso de celulares, sino también a otros aparatos como cámaras digitales o computadores portátiles Quien no cumple esta ley, deberá pagar una multa entre 15 y 35 dólares Si se repite la falta, podría llegar a los 99 dólares Esta prohibición está a un paso de ser aprobada después que fue firmada por el alcalde Cowell y aprobada por el ayuntamiento local Mira este y todos los capítulos de El Express en ohmygeek.net Chao Chau 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 ¡Gracias!